hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo un súper súper vídeo de cómo vamos a poder modear nuestro rc bandito pero ahora me ahora completamente solo sin ayuda súper súper fácil amigos lo único que necesitamos es tener ganas de modearlo porque en realidad está súper fácil de hacer el truco ok pero bueno vamos a empezar con los requisitos que son muy muy pocos pues lo más importante claro tener el rc bandito si se fijan yo aquí lo tengo no tiene ninguna mejora ni nada necesitamos tener el carro con el cual lo queramos modear aquí en el taller de la arena en este caso yo voy a ocupar ese azul que tengo ahí desde ese lado necesitamos aparte de esto tener una puntería diferente ya que vamos a hacer el buggeo de model carro a carro necesitamos aparte de eso y es algo muy importante tener aparición en el búnker ok yo aquí como voy a hacerlo de quitar el internet y eso me pongo aparición en el búnker y luego le cambio algo a mi indumentaria para poder hacer un auto guardado le pongo alguna cosa y me fijo que me salga el círculo de auto guardado vale entonces bueno ya que hayamos hecho eso lo de ponernos aparición en el búnker y tener los requisitos que les dije que son muy muy pocos y que en realidad casi todos tenemos lo que vamos a hacer es vamos a venirnos aquí a donde está nuestro rc bandito nos vamos a poner en esta parte de aquí y vamos a hacer lo de quitar el internet recuerden para xbox lo que tienen que hacer es en el momento que llegue para quitar el internet tienen que quitar el cable de red y volverlo a poner eso es muy importante en xbox y en ps4 lo que vamos a hacer pues muy fácil lo que vamos a hacer es darle botón ps nos vamos a configuración luego nos vamos a meter en red y nos quedamos sobre conectarse a internet luego de ahí con doble botón ps de regreso al juego y si le doy doble botón ps aparece conectarse a internet vale entonces ya que estamos así le vamos a dar flechita derecha nos abre el menú y rápido le vamos a dar doble botón ps desconecto internet conecto internet y regreso al juego ok vamos a volver a hacerlo le damos flechita derecha ya que abre el menú le damos doble botón ps desconecto internet conecto internet regreso al juego me pone pantalla negra y nos va a mandar un error aceptamos ese error y nos va a mandar al modo historia en el modo historia options gta online jugar gta online y entramos a una sesión por invitación aquí lo que va a pasar es que vamos a aparecer en nuestro búnker vamos a esperar a que que cargue ya lo que bueno que aparezcamos en el búnker y aquí lo único que tenemos que hacer es irnos para nuestro taller de la arena lo que vamos a hacer ahí es irnos ya sea en un carro de nosotros teletransportándonos o no sé vamos a agarrar un carro de la calle solicitar un bus a cualquier cosa el chiste es que nos vayamos a nuestro taller de la arena ya estando ahora sí en el taller nos metemos caminando y le damos a entrar al nivel del taller vamos a esperar a que cargue ok ya que estamos dentro lo que vamos a hacer es irnos al carro con el cual vamos a pasarle las mejoras entonces vamos para acá yo lo tengo de este lado ok aquí está el carro lo que hacemos es subirnos al carro y empezamos a spamear flechita derecha entonces me subo y de flechita derecha ok nos va a aparecer el menú como si hubiéramos entrado al taller pero así sin que nos meta aquí lo que hacemos es cambiarle cualquier cosa yo le cambio el blindaje por ejemplo le cambio al del 80% y le vuelvo a poner el del 100% ya que le hayamos hecho un cambio ahora vamos a ir a vender el vehículo no se preocupen que el vehículo no se pierde entonces le damos vender y hasta que nos diga vehículo vendido se nos va a poner una pantalla negra infinita y aquí es donde vamos a buscar a una persona con puntería diferente pueden buscarlo en la comunidad por ejemplo de nopal hack ahí encontrarán personas con puntería diferente o alguno de sus amigos si no saben seguros si tiene puntería diferente es muy fácil comprobarlo le damos unirnos a la sesión de esa persona esperamos a que nos aparezca la primera alerta y ya que nos aparezca le vamos a volver a dar unirnos a esa persona entonces ahí lo que va a pasar es que o nos aparece lo de que es una puntería diferente o nos sale el mismo mensaje si sale el mismo mensaje buscamos a otra persona si sale lo de la puntería diferente solamente cancelamos y listo ya estamos desbugueados vale ya que hayamos desbugueado ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro rc bandito vamos aquí a donde tenemos el rc nos ponemos aquí que nos aparezca flechita derecha para modificar el rc bandito y vamos a levantar el teléfono esto también es muy importante necesitamos tener una actividad de martin ok muy importante que sea de martin de las que nos llega normal no las que nosotros solicitamos si no las tiene lo esperense un poquito que siempre nos va a llegar una actividad de martin vale entonces lo que hacemos aquí es abrimos la actividad de martin y la acepto aquí se fijan como que me dio así como una pantalla si se quitó o les puede aparecer un error de que no se puede unir lo aceptan no pasa nada volvemos a abrir el teléfono seleccionamos otra vez la actividad de martin y la iniciamos y ahora sí va a cargar la actividad normal aquí solamente tenemos que esperar a que cargue la actividad no vamos a mover nada esperamos solamente a que vaya cargando les digo que debe ser una actividad de martin porque con esa es con la que vamos bueno nos va a sacar de la arena que eso es muy importante normalmente con las actividades de gerald o de simeón perdón siempre aparecemos dentro de la arena entonces debe ser de martin ya que nos cargue la actividad le damos círculo y nos salimos y entonces aquí es lo que les digo vamos a aparecer afuera de la arena esperamos aquí si se fijan aparecemos afuera listo ahora lo que vamos a hacer es irnos a la arena otra vez bajamos por aquí claro sin caernos así y nos metemos caminando a nuestro nivel del taller vamos a esperar aquí que cargue un poco ok ya entramos vamos a ver nuestro rc bandito si se fijan ahí a lo lejos ya se ve como que está diferente y de repente boom tenemos nuestro rc bandito modeado señores si se fijan es súper súper fácil completamente solo sin ayuda aquí lo que tendríamos que hacer ahora es hacerle una modificación para que no se pierdan las bueno los cambios yo por ejemplo le cambio le puse la bomba le cambiamos la carrocería le pueden cambiar cualquier cosa ok el chiste es que le cambien algo para que se guarde y pues bueno amigos eso es todo el vídeo por hoy espero que les haya encantado ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos que me ayuda muchísimo déjenme un súper like y nos vemos en el próximo vídeo chao y